Enfoque a la noticia de Radio TV Liberación, dando una lectura al viaje a Sudamérica del jefe del Pentágono, llame perro rabioso Manny. En su hoja de ruta incluyó a Brasil, Argentina, Chile y Colombia, precisamente los cuatro socios estratégicos de la administración norteamericana para temas militares en el cono sur. Desde Washington se está imponiendo un molde doctrinario para las fuerzas armadas de la región, estableciendo en los gobiernos de derecha una agenda de nueva amenaza. El comando sur estadounidense instalará un comité operativo de emergencia, COE, cerca del aeropuerto de Neuquén, al sur de Argentina. Se trata de un bus logístico supuestamente para ofrecer ayuda en eventos naturales de catástrofe. La sede de 600 metros cuadrados incluirá un helipuerto. El gobierno argentino aduce que no se sea soberanía. Sin embargo, el COE neuquino se inscribe en la nueva estrategia de intervención extraterritorial de Washington. Los Estados Unidos ya no busca ser pies en otros países con bases militares tradicionales, sino estableciendo pequeños puntos de apoyo que incluso pueden estar desactivos o montados con propósitos nobles y humanitarios para actuar en cualquier momento cuando el Pentágono así lo requiera. Paola Gallo Peláez, integrante de la Mesa del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, especialista en temas de defensa, hace notar el cambio de trinario que se viene manifestando en la narrativa del Comando Sur. Si observamos cómo ha cambiado la dinámica de ocupación de territorios por parte del Comando Sur, fundamentalmente de la Guerra Fría. Podemos ver que ellos han buscado su estrategia hacia el diseño de unas bases más pequeñas y dúctiles. El Pentágono enmascara dichas unidades con un supuesto propósito de ayuda humanitaria o de atención civil en emergencias de origen natural. Sin embargo, en su interior, dichas bases alojan soldados capacitados para misiones múltiples, tanto para empuñar una jeringa como un fusil. La articulación de un plan Sudamérica planteado por Matis en sus reuniones en Río Janegro, Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá, incluyeron también la búsqueda de garantizar la sobrevivencia del Grupo de Lima, impulsado por Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Caracas en el marco de la OEA. Con el triunfo de Andrés Manuel López Orador en México, que era uno de los tres pilares junto a Brasil y Argentina, hoy esto no acontece ya que el presidente mexicano ha adelantado que no seguirá siendo parte de la ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro. La seguridad del hemisferio occidental supone un amplio espectro de operaciones en América Latina y el Caribe, en una coyuntura de crecientes disputas hegemónicas, la guerra comercial con China y la carrera por la apropiación de los recursos naturales, tiene su correlato militar evidentemente con el reciente anuncio de la instalación de una base militar estadounidense en Neuquén, nada menos que sobre los enormes yacimientos de Vaca Muerta y donde a comienzos de este año comenzó a funcionar una base espacial de la República Popular de China. Chile es el primer país de la región en establecer una oficina regional inaugurada en noviembre del 2017 para gestionar los sistemas de comunicación segura, que protege y mantiene la información sensible de Estados Unidos sobre seguridad y previene la intercepción no autorizada de individuos o instituciones. En esta línea, uno de los principales resultados de la visita del Palacio de la Moneda fue el establecimiento de un acuerdo sobre ciberseguridad, además del compromiso de colaboración e innovación tecnológica en distintos rubros como la investigación médica, militar o el desarrollo de drones, sin duda Chile sigue siendo el aliado más fiel a Estados Unidos en el cono sur. El presidente Sebastián Piñera y el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Matty, firmaron un acuerdo en esa materia de seguridad cibernética en el marco de la visita del jefe de Pentágono a Chile como parte de su giro oficial por Sudamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!